¡Suscríbete al canal! Es una industria de 11 mil millones de dólares con crecimientos de 10 a 15 por ciento al año, según cifras de la propia industria. Vamos a hablar de esta carrera, de sus perspectivas y otras características con Kirk Anderson. Él es de la Asociación de Traductores de Estados Unidos, un grupo que cuenta con 10 mil miembros en más de 80 países. Kirk, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. La primera pregunta que tengo sería, terminaron los Juegos Olímpicos, pero me imagino la demanda de intérpretes debió ser muy alta. Bueno, ahora es un momento excelente para ser un traductor o intérprete. Y como comentaste, la industria internacional de la traducción e interpretación tiene un valor de aproximadamente 17 mil millones de dólares actualmente y sigue creciendo a un ritmo de hasta el 15 por ciento anual. Y es un trabajo emocionante. ¿Por qué es emocionante? Contágenos de esa emoción. Bueno, porque aprendes algo nuevo todos los días y además asumes grandes responsabilidades. Si estás traduciendo un contrato de millones de dólares o un manual para un equipo médico, por un error en la traducción, alguien puede perder mucho dinero o incluso la vida. Y es imprescindible contar con un traductor profesional y calificado para que el trabajo se haga bien la primera vez. ¿Ustedes tienen algún cálculo de cuántos profesionales en este campo se pusieron manos a la obra en Beijing en el marco de las Olimpiadas? Y precisamente hablando porque en China o muy pocos hablamos chino mandarín. Pues seguro que miles de traductores y intérpretes estaban prestando sus servicios durante las Olimpiadas. Bien. ¿En dónde formalmente se estudia para convertirse en intérprete? Bueno, en Estados Unidos hay cada vez más centros universitarios que ofrecen estudios en traducción e interpretación. Pero no es un requisito para ejercer en la profesión y de hecho la experiencia vale mucho más. ¿Qué es lo que puedo estudiar para convertirme en un profesional de estas características? Bueno, hay que... se recomienda estudiar en un campo, casi en cualquier campo profesional, bien sea el derecho, la medicina, la ingeniería, porque son estos campos donde se ve el mayor crecimiento en la traducción y la interpretación. ¿Y luego cómo me convierto en intérprete después de estudiar ingeniería? Bueno, hace falta también capacitación profesional en interpretación y experiencia de trabajo en el campo propio. ¿Cuánto tiempo puedo o necesito para prepararme en ese campo de interpretación? Bueno, para ser un intérprete, además de estudios universitarios, hace falta lograr una certificación que ahora ofrece muchos organismos gubernamentales, bien sea estatales o federales. No vivo en Estados Unidos y nos están viendo, digamos, de Argentina, de Colombia, de México, de Ecuador. ¿Existen estas mismas organizaciones que certifiquen y ese certificado vale para todos los países? No necesariamente. Muchos países tienen sus propias certificaciones o títulos universitarios para poder ejercer la traducción o interpretación profesional. Y varía de país en país. ¿Tienes alguna idea para darnos ejemplos a nuestros televidentes? ¿En dónde, por ejemplo, en qué países se certifican? ¿Ante quién? Bueno, en Estados Unidos tenemos la certificación de la American Translators Association. Sí. En Argentina hay traductores públicos, en España hay intérpretes jurados y varía de país en país, como le digo. Entiendo. Hablemos del salario. Es una carrera que tiene mucha demanda, hay mucha oferta. ¿Cómo analizas o cómo nos describes el mercado laboral hoy día? Bueno, el mercado laboral para la traducción e interpretación sigue creciendo, como hemos comentado, y un traductor profesional con experiencia y certificación puede ganar más de 100 mil dólares, perfectamente. Al año, 100 mil dólares al año. ¿Cuáles son los retos principales de una carrera como esta? Los retos principales son la terminología de cualquier campo en particular en el que trabaja el traductor o intérprete. Si uno está trabajando en el derecho, como hago yo, hay que saber la terminología jurídica de arriba a abajo. Terminología jurídica. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Kirk? Yo hablo cuatro. Cuatro. Ajá. ¿Qué idiomas? Inglés, español, francés y chino. Ah, muy bien. ¿Y cuál de los idiomas que hablas tú hoy tiene más demanda? En mi caso en particular, por estar en Miami quizás, trabajo más en español. Y los documentos legales, dices tú, es en lo que te especializas. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esa fuente de trabajo en materia de negocios entre China y Estados Unidos o América Latina? ¿Se avizora un panorama productivo de mucho trabajo para ti? De muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Muy bien, Kirk. Pues te agradecemos que nos hayas compartido lo que son algunos detalles de la carrera intérprete traductor a nuestra audiencia acá en CNN en Español. Muchísimas gracias. Él es Kirk Anderson de la Asociación Estadounidense de Traductores, hablándonos desde Miami. Para todos los interesados en encauzar su carrera. La Audiencia Estaduna